bueno vídeo nuevo vale carga masa tenemos aquí no de gaches chismecitos archeles aperos mira que tiene nombres para decirle gaches pero bueno tenemos muchos nombres en castellano y le ponemos al final gaches bien esto al final es un poco eso vale quiero contar en este vídeo lo que uso para los vídeos porque la gente me pregunta mucho en las charlas a través de las redes oye que llevas que usas que no usas esto es muy particular yo tengo un material hay gente que tiene otro le va bien una cosa no quiere decir que sea más malo o sea más bueno o sea a cada uno lo que le vaya bien vale no tiene no esto no es una regla exacta ni es decir esto me va bien porque hay gente que no le va bien o lo usa para otra cosa vale muy relativo como he dicho cada uno lo ve lo mío puede ser lo mejor ni lo peor sino que me va bien vale os empiezo por lo que todo el mundo me pregunta mucho que el drone vale yo uso este drone vale porque este drone exactamente y concretamente este para mí es muy pequeñito yo no tengo unos vídeos de estos salvajes que la gente hace a veces con drones terribles es muy pequeño lo puedo esconder pesa poco y es plegable vale porque digo lo de que es pequeño lo puedo esconder porque ya tenía algún problema no en la aduana y con la con la gendarmería de distintos países no que suelo hacer cuando cuando viajo con el drone primero que lo llevo separado de todo lo que es lo demás las baterías que hay unas cuantas baterías muchas baterías de drones llevo cargadores rápidos cargadores lentos el mando repuesto vale lo separó esto de lo otro y es más separó la hélice se las quitó y lo dejo sin él dice porque para que parezca otra cosa que si lo hablan y no tiene mucho conocimiento de lo que puede ser le surja duda porque lo que más vende o dice que un drone son las hélices vale por eso se las quito y los separó para cuando estoy cruzando fronteras o cuando estoy en sitios un poco más complicados este es lo bueno que tiene que yo lo suelto con la mano y lo cojo con la mano y voy más rápido paro lo cojo no tengo que buscar un sitio donde aterrizar una poner una plataforma poner nada así lo hago vale con el drone la mano lo levanto lo suelto pequeñito y me va muy bien la calidad para mí excelente me sobra y creo que a cualquier persona le sobra calidad con eso lo siguiente que uso o más importante que uso son las cámaras de acción vale yo uso esta cámara de acción hiper conocida porque porque me ha ido muy bien la marca gopro no es que me paguen y patrocine ni nada pero yo he usado otra esta es la que mejor me ha ido la que más soportado el calor la que más soportado esas burras de temperatura de aire de de todo vale la calidad también que me da me gusta mucho y me va muy bien está esta máquina llevo siempre todas del mismo modelo esto que se está grabando ahora mismo está haciéndose con una de ellas vale porque yo las mismas no pues por llevar solo una clase de batería yo no tengo nada más cambiando de con muchas baterías yo varias para grabar no sé qué no sé con una cámara que tenga que pueda desenfocar el fondo que sería esta que la podría hacer ahora hablo de ella pero no uso estas cámaras para mí es muy rápido tener las mismas baterías todas yo un bolsillo llevo de batería y siempre voy en el mundo lleno y en otro otro sitio vacío vale una curiosidad o anécdota cuando empiezo el viaje si aquí me pongo la batería en este bolsillo en este me pongo el dinero por ejemplo siempre voy igual se equipa la batería carga y el dinero y la vacía por ejemplo en este y si empiezo el viaje así lo termino así porque en el momento que me lo cambia ya tengo no pasa algo que no está el dinero con esta batería medio suelo siempre siempre así lo termino así como veis uso estos trípodes aparte de uno normal estos tipos de dos muy bien los enganchas tengo uno más grande sitio más pequeño vale los engancha rápido los van son flexibles lo llevó a estar con la mano aunque a veces también uso los palos el vale estas cámaras muy bien me va muy bien este el micrófono que uso en la grabación estas que hago con la con se lo pongo encima a la cámara vale con un adaptador porque necesitas estas cámaras tienen tienes que gastarte el dinero al final que son una cosa muy mala que tiene pero bueno necesito un adaptador para que el micrófono funcione vale este micrófono va muy bien en exteriores con el pelo tiene un pequeño problema cuando estoy con el gran angular o gran vivo o algo así que se le dice vale sale por aquí arriba se ve el pelito hay que tener cuidado de que no se vea vale o recortarlo luego una chispa porque se ve porque aunque le he puesto esto veis esto que se lo he puesto para alargar y lo he pillado aquí para alargarlo para que no se vea pues se ve vale pero la calidad de sonido es muy buena aunque ya de por sí aceptable en estas cámaras la calidad de sonido es muy buena vale también es un micrófono veis que por aquí que se me cuela de corbata que le llaman para estas grabaciones a los viajes no me lo llevo eh no pensaba estoy hablando de los viajes no me lo llevo vale otra cosa que uso la gente me pregunta muchísimo yo creo que ha sido de las preguntas que más me ha hecho la gente oye cómo graba esas imágenes así por delante de la cámara pero qué le hace pues mira pongo esto enganchado en el chasis en las defensas depende de la moto que sea él se lo engancha un sitio depende de lo que esté haciendo y lo uso lo tengo mientras voy circulando o no quiero que se lo llevo plegado y escondido y cuando lo uso lo alargo lo suelto tal y voy grabando fijaros la cantidad de lo lejos que llega tiene un gran inconveniente que es este que vibra vale aunque tú lo lleves cerrado pues por las carreteras tan preciosas y tan lisas y esas pistas tan bonitas que no hay ni una piedra pues esto va pegando unos golpes terribles en fin a mí me va bien por lo que digo lo llevo escondido cuando va atrás va escondido cuando va alante va metido para adelante y voy lo tengo tapado para que no se o retraído para que no se vea mucho para evitar llamar la atención porque digamos cuanto menos llame la atención para para mí mejor que ya la llamamos con una moto de esas que parece algo vale estoy buscando estas las mochilas estas que se usan de la que llevan también que son más rígidas a ver si con eso lo usa mucha gente por ahí he visto algunos viajeros afamados que los más afamados que yo claro yo soy un personaje que lo usan y parece que le va muy bien estoy buscando a ver si gestión o uno y me lo pongo bueno otra cosa que uso en la fotografía de toda la vida es esto qué pasa con esto yo antes tengo otro equipo mucho más grande con mucha más calidad pero mucho más pesado vale entonces decidí volcarme a un equipo mucho más pequeño y un amigo me recomendó esta y la verdad que me va muy bien para la calidad para lo que hago me sobra cada día la uso menos quizá en los viajes si la uso cuando estoy andando cuando estoy por ahí y tal porque me gusta usarla y tenerla la cámara cogía en la mano y hacer fotos soy fotógrafo no puedo evitarlo tengo yo dos objetivos vale este gran angular y este esto un 18 55 lo del gran angular yo siempre lo he usado porque me meto en sitios escondidos sitios estrechos necesito hacer que se vean cosas muy amplias no y soy un adicto al gran angular en la fotografía desde hace muchos años vale y no puedo pasar sin él los sitios que me meto los los moravitos que son tan preciosos en estas callejuelas que me meto en esos en esos mercados de medio mundo no siempre he usado el gran angular en la moto llevo este cuando no voy la moto uso otro vale otra cosa que uso es y que llevo es que lo veis aquí debajo no voy a sacarlo es el ordenador si llevo un ordenador en la moto que hago tengo que llevarlo y aparte del ordenador llevo discos duros vale porque llevo los discos duros todo lo que saco al final del día suelo hacerlo cada día lo grabó al ordenador a un disco duro y a otro y los discos duros los llevo separados uno del otro vale por si se perdiera por si se mojara alguno por si me lo quitaran por si por si porque por cualquier cosa discos duros diferentes y todo grabado en los discos duros en uno y en otro vale como veis también llevo esto tarjeta para aburrir pero para aburrir pequeñas grandes llevo un montón de tarjetas no borró las cosas de las tarjetas hasta que no termina el viaje he venido y he revisado todo procuro no borrar nada nada es decir prefiero cambiar de tarjeta dejarla grabar es decir que aparte el disco duro de los dos discos duros ordenador en las tarjetas también suelo dejarlo vale con también uso mil cosas y a pero de para enganchar las cámaras ahora me estoy volcando a dejarme los plásticos porque me dan problemas estoy intentando que sea todo aluminio complicado pesa más ocupa más espacio pero creo que me va a dar mejor resultado ya lo explicaré en un vídeo en algún otro vídeo porque quiero explicaros qué es lo que me pasa con los con los materiales en esa situación está extremas de 53 grados de tanto movimiento de tanto golpe no mira eso con el palo vale y la y la la gopro con ese palo importante móvil vale el grueso de la fotografía a día de hoy lo hacemos con un móvil vale casi todas todos no solo yo casi todo el mundo hace fotografías con el móvil creo que es casi el el utensilio el aparatito que al final necesitamos no llevo dos móviles uno va apagado no lo uso nunca va escondido y guardado por otro sitio y el que siempre llevo encima que es el que saco con el que hago fotos y quizás con el que más hago la history de estas del instagram no sé que todo casi todo últimamente sale con el móvil la calidad que haya un móvil es terrible para lo que se empezó antes vale también tengo este soporte donde engancho el móvil de a modo de vale para hacer la fotografía o hacerme la foto cuando viajo con amigos lo uso de trípode para mí son mi trípode no mis amigos los cojo y les marco una rayita tengo un vídeo por ahí les marco una raya en el suelo de aquí no pases ponte aquí tal cual va muy bien que alguien te haga la foto eso va de lujo no tienes que bajarte subir corre tira por un lado tira para otro mira esto va pero es que llevo en la cabeza la copro quizás son demasiados y la cámara la moto con las cámaras ahora van a escondidas para que no se noten pero aquí va una un palo selfie de esto alargado que la escondo para que no llame tanto acción ya llamo la atención pero imaginaros con todas las cámaras extendidas vale lo dicho importantísimo móvil para la fotografía y para los vídeos y para cualquier cosa llevo mil detalles más pero son ya ínfimos que no sé a lo mejor llama la atención un día lo haré de las cosas pequeñas que he llegado a llevar alargadores de ladrones de estos de luz no ladrones que también no me podría echar alguno llevármelo para allá pero para qué zorra yo un mil detalles pequeños no sé pueden ser bridas importantísimo eso lo haré en otro vídeo contaros todas esas cosas y contaros en el próximo vídeo voy a contar las cosas que se me rompen las cosas que me rompen y las cosas que llevo escondidas escondidas no porque sean ilegales o no sean sino porque las políticas en estos países a veces te juegan malas pasas bueno espero que os sirva de algo que os haya sido ilustrativo que bonito y que cualquier cosa cualquier duda que tengáis no me lo preguntáis me escribí me mandáis un mensaje me mandáis por cualquier canal de vía de comunicación que yo procuro contestar y creo que no es que lo procure lo hago a todo el mundo que me pregunta lo que sea y lo explico yo no escondo nada la gente que quiere esconder las cosas yo lo cuento todo bueno hasta el próximo vídeo que os contaré si puedo lo de los gaches estos escondidos que llevo por ahí gache qué bonita palabra si me a pedillo sin me cachivache mira que tiene nombre bueno nos vemos